Dictan prisión preventiva para el ex candidato a la presidencia de la república, Iván Espinel, y un colaborador por el presunto delito de lavado de activos. Ambos fueron aprehendidos durante allanamientos a sus viviendas, realizados por la policía y fiscalía en San Borondón, provincia del Guayas. Llegaron unidades investigativas de la Policía Nacional y una fiscal de Sequito. Esperaron que saliera del patio de comidas de un centro comercial, a pocos kilómetros de su casa, para indicarle que tenía una orden de captura. Ya en su vivienda decomisaron unos computadores y revisaron todo el inmueble ubicado en una urbanización, en la vía San Borondón, a un colaborador y también amigo del ex candidato a la presidencia de la república. Estaba en la lista. A los dos los trasladaron luego a la unidad de flagrancia en Guayaquil. Aquí se conocieron más detalles de la detención. Se trataba de una investigación de la unidad de análisis económico y financiero, que había determinado que durante el año 2010 al 2016, Espinel habría justificado 378 mil dólares, y que el valor de los egresos del también ex ministro de Inclusión Social duplicaban aquel monto. La investigación siguió hasta el pago de una vivienda, que adquirió mediante un crédito hipotecario, además de la compra de un vehículo, y el pago de una tarjeta de crédito de su esposa. La audiencia de formulación de cargos se realizó en la unidad judicial de San Borondón, debido a el resguardo policial. Aquí les ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de lavado de activos. También se procedió a la enajenación de bienes, entre ellos la casa y el automóvil. Además, quedaron intervenidas sus cuentas bancarias. No fueron evaluados los elementos para demostrar el arraigo comunitario, el arraigo social, no fue tomado en cuenta que es padre de familia de dos menores de edad, estamos frente a un total atropello jurídico. Para mí, defendidas, las pruebas son insuficientes, los elementos de convicción que se anuncian son insuficientes. Simplemente, en honor a la amistad con el doctor Espinel, hacer unos depósitos en la constructora de su casa, que le dio la casa al doctor Espinel. Durante la audiencia se pidió a los periodistas que se retiren de la sala, y luego la retención de sus teléfonos celulares, por una supuesta filtración de información, que se detallaba en la misma. Y cuando los comunicadores intentaron salir del edificio, los policías indicaron que por orden de la jueza, nadie salía de aquel lugar. Y eso se logró aproximadamente después de una hora. ¿El juez ordenado a que no salgamos? ¿El enemigo? Mientras que por otra puerta sacaban al exdirector provincial del IES, esposado. ¡Se ha violentado! ¡Iván, Iván, 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 Iván! ¡Vamos contigo, Iván! ¡Vamos contigo, Iván! Y así los trasladaron hasta la penitenciaría del litoral, en una investigación que durará 90 días, informó Charlie Pisa.